Por lo tanto, tiene que correr el balón, y este tú no te preocupes, el balón no tienes tú, no tienes el otro, el contrario, hombre, y este no tienes que correr, el balón tiene que correr. Hoy le lloran, le aplauden, le recuerdan e incluso le imitan, todos con cruiz, su vida, su personalidad, su faceta y su muerte. Cuando hablan de él sonríen, por aquello de que aunque todo el mundo le entendía, solía hablar muy claro, no dominaba ningún idioma, ni siquiera el suyo. Ni catalán, ni español, ni holandés. Siempre dicen que hablaba craufiano, craufians en holandés, craufians, bueno, su idioma. El exentrenador del Barcelona, el mismo que asombró con un golazo a Reina, el flaco como le llamaban, tiene fieles que hoy no abandonan su recuerdo. Un pequeño santuario de flores, velas, camisetas del Ajax y del FC Barcelona, bonitos y emotivos mensajes, y como no, los chupachups, que sustituyeron a los cigarrillos que le acompañaron desde adolescente, y que casi le cuesta la vida hace ya varios años cuando tuvo que ser intervenido a corazón abierto. Un hombre, un jugador, un entrenador que asumió sus éxitos y fracasos, los aplausos y los insabores que le costó críticas y discrepancias con la directiva azulgrana, como hoy recuerdan sus seguidores. Y es el único que se le recuerda que le plantó cara a la directiva del FC Barcelona. Y quienes de momento, bueno, sí, se han expresado, pero jamás se les escuchó una disculpa, porque uno con el tiempo se da cuenta las cosas que dice negativamente, y pues una disculpa, así sea tarde, pero está bien. Pero creo que se le recordará a Cruyff más que todo por su buen fútbol, por su saber hacer y por estar donde siempre quería estar, y en el momento preciso, un momento adecuado, como ellos siempre lo decían. Fuera como fuera, pero siempre admirado, a partir de mañana su homenaje será oficial. El club habilitará un espacio de condolencias en la tribuna principal del Camp Nou, abierto a todo el mundo que quiera mostrar su recuerdo y afecto hacia su figura.